Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. A mí me encantan los regalos. Me encanta que me regalen y me encanta regalar. Pero en diciembre tenemos que prepararnos a recibir el gran regalo que es Jesucristo. Diciembre es la Navidad sobre todo que Jesús vino a ser nuestro hermano. Y que el Padre nos regaló un Salvador. Y lo celebramos ya que viene ese sol de justicia en nuestra vida regalándonos nosotros. No tienen que ser cosas caras. Tienen que ser cosas significativas. A veces nos dan una cosa cara que no significa más que me acordé de ti. O te traje esto. Pero qué tal si tú vas preparando tus regalos. Palabras de motivación. Palabras de bendición en esas tarjetas. Tómate tiempo y saca de tu corazón lo bueno. Bueno, yo recuerdo que Simón Díaz y José Lo, que fueron dos grandes artistas venezolanos, eran muy pobres. Ellos eran de barbacoa. Y recuerdan que un diciembre el niño Jesús les trajo un chivito de nacimiento, que fue lo que su mamá le pudo comprar al niño Jesús para ellos. Y nos decían en su vejez que fueron tan felices con ese chivito con el que jugaban los dos. Uno solo para los dos. Las cosas no tienen que ser materialmente caras. Tienen que ser significativas. Y esos dos grandes artistas tuvieron un corazón que iluminó a toda Venezuela. Le hizo reír, la hizo llorar, la hace cantar. Porque la mamá le dio un chivito y le dijo, me acordé de ustedes y los quiero mucho. El niño Jesús te traiga muchas cosas. Es un instrumento del niño Jesús para dar bellos regalos en la vida. Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.